En este ejercicio nos piden expresar los siguientes conjuntos en notación conjuntista y o en forma de intervalos. El A, vemos que nos pide el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, son números pares y ningún número entre medio. Entonces decimos que x pertenezca a los naturales y que x sea mayor o igual que 2 y menor o igual que 16. Y además x tiene que ser igual a 2 por n porque de esta forma nos aseguramos que sea par y n tiene que ser perteneciente a los naturales. Bien, el caso B nos pide el menos 3, menos 2, menos 1, 0, hasta 9. Entonces decimos x tal que x pertenezca a los enteros y que x sea mayor o igual que menos 3 y x sea menor o igual que menos 9, incluyéndolos. Bueno, el C básicamente va de 4 a infinito, entonces decimos que pertenezca a los reales y que x sea mayor o igual que 4. El D nos pide de menos 8 infinito, sin incluir al 8, al menos 8 porque está con un circulito, entonces decimos x tal que x pertenezca a los reales y que x sea mayor que menos 8. El F lo que decimos es que va de menos 8 hacia hacia infinito, o sea, va desde acá sin incluir el menos 8, hasta todos los números hasta el infinito, sin incluir el 2, 4, 6 y 8. Entonces le restamos el 2, 4, 6 y 8. Y el G va de menos 8 a 4, sin incluir al 8, incluyendo el 4, unión, unión, estos números separados. Es una unión de respuestas.